¿Qué tal? Qué gusto saludarles, mi chulada de gente. Bienvenidos a este su canal, El Rolis. Vámonos, vámonos recio, vámonos como cuchillito en jalea con las declaraciones, ¡ah caray! de el actor Plutarco Arza, que nos reveló que él sufrió acoso, sí, acoso sexual, por parte de dos directivos, uno de teatro y otro de cine y televisión. ¿Acoso sexual? ¡Vamos a escucharlo! ...cualquier caso como este, pues apoyo siempre a las presuntas víctimas y siempre solidario la conozca o no la conozca, haya trabajado o no con ella, con las mujeres en estos temas que han padecido tanto y que nosotros hemos sido testigos. Afortunadamente todo ha ido cambiando, pero cuando yo empecé mi carrera, pues sí te dabas cuenta que había muchos de estos comportamientos y la misma sociedad y el medio lo permitía y qué bueno que ahora se vea todo desde un ojo muy distinto para poder cambiar las cosas. El pasado no lo puedes cambiar, pero puedes hacer que gente en el futuro ya no padezca lo mismo, esos mismos errores o crímenes o lo que haya pasado. Me cuesta trabajo, no me gustaría subirme al tren porque creo que es un padecimiento sobre todo femenino, pero también viví acoso de algún director de casting y de algún director de cine en su momento. Obviamente uno, por ser hombre, a pesar de que sí, en uno te salí llorando de ahí, pues te pones a los madrazos, dices tú un pasito más y te rompo la cara, yo soy norteño y obviamente no iba a pasar esa línea y no te sientes tan indefenso como se puede sentir una mujer ante un hombre físicamente. Fue una pésima experiencia y es bueno también hablarlo porque también muchos chavos son acosados por hombres. Donde me sentí más humillado ya el director ya ni siquiera existe, ya murió. Era un director que yo admiraba mucho, entonces la verdad por eso me dolió tanto, porque iba muy ilusionado y yo estaba muy chavo. Y el otro, la verdad, ni siquiera fue como que me quiso ligar, me citó para una cosa de trabajo en su departamento, me preparó unas enchiladas y me dijo que estaba enamorado de mí y obviamente no fue tan agresivo, me pude salir de una manera, me zafar de una manera más cordial y elegante. Luego no me volvió a llamar para casting, pero también es acoso y también es algo que un chavo se puede cuestionar de híjole porque sí era un director de casting muy importante en aquel entonces. Entonces no vale la pena denunciarlo. Tremendas revelaciones, caray. No, no, no. Ese tema de, híjole, de las enchiladas, ¿no? Y que te las quieran introducir en el horno. No, 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 no. ¿Qué cosa? Creo que bastante valiente Plutarco Asa para confesarnos este abuso acoso sexual por parte de estos dos directivos. Dice que uno ya falleció, que el otro sigue vivo. Por supuesto que aquí, pues, claro, todos se fueron con la pregunta. Suéltala que ya camina. Si ya la soltaste, Plutarco, pues sueltan hombres. Muchos especuló. ¿Será Ernesto Alonso? ¿Será Enrique Vadillo? ¿Será Jaime Humberto? Podemos seguir y seguir con hombres. Esto se lo dejamos. Un caso más para la Virgen de los Misterios. Pero sí, sí pronto. Ya verá que sabremos de quién se trata o quiénes fueron estos dos acosadores de Plutarco Asa. Yo me voy, me despido. Sigan aquí en su canal. Y hasta acá.